¿Qué tan ofrecida que es? ¿La ofrecida es usted? Ay Dios mío, patojos. Tayuca. ¿Nunca estaba al cuento? No, sin casaca. Ya no, ya no, disculpa, ya no levanta, mejor levantar el fuego, mejor es bajar, apagar el fuego, mejor ya no, ya es mucho ya. ¿Qué piensan sobre los efectos a su mamá? ¿Ha visto usted eso de que pelean por un hombre? Ay yo no, yo nunca he visto. Ustedes no me aguantan las otras señoras. Tengo mis hijas. Sí pues no, no debe ser eso porque como les digo yo ahí va para ver hombre un montón de hombres ahí. Y pelear por así por hombre no, no, yo no pelearía por hombre pues. No pues. No, no, mayormente que ni si son sus parejas solamente, nomás si son novios o no, vea. O nada. O nada y yo me estoy agarrando así, no, así no, no está bueno para mí pues no está bueno. No está bueno yo no, para mí no así es de lo que están haciendo. Más bien que ellos están lastimando y. Sí, sí, allá no lastimado, mire el pelo lleno de basura ahí. Y todo raspado, cachetes eh. Como que fuera masudero de su pelo, ¿qué caro está? Y usted es todo raspado. ¿Muy tiene caliente su sangre o no siente ahí ahorita? No le arde, raspóngale eso. No, no ve como están furiosos digamos. ¿Están? Disculpe. Mira yo aquí tiene una paladita, aquí cachetes tiene una peladita. A ver si quedó manchada su cara también. Y aquí en el brazo también tiene otro. No hombre se van a lastimar, dejen estar peleando machos hombre. Sin casaco que hay bastante en la aldea. Aquí hay a todo color, quieren blanco, negro, hay de todo. Hay altos chaparros y todo. Y pues no deberían estar peleando azúcar, azúcar digo. O deberían que hagan un arreglo las dos porque ya tantos problemas, tantos problemas, ya mucha onda ya. Mucho. Yo ya no me quiero. No quieren arreglar sus problemas, pueden hacerlo aquí ahorita, darse la mano. Sí, un abrazo. Dense la mano, fíjense disculpa hombre ya estuvo. Y uno que decida ahí encarnar fíjense y el que gana, gana, el que pierde, fíjense. Pero igual si se despierta, elisa va a emitir a una y va a desplegar otra vez. Pues todo muro. No va a tener una del fíjense. No quiere hacerlo, Karen, o elisa, las dos. Háganse las palces, llevarse bien. No, porque yo no tengo más palces en este problema. Yo no las quiero agarrar otra vez porque... Bueno, mejor después. Cuidado. Sí, mejor ahí. Ah, está yuca hombre. Ahí el lisito. Mejor echen un subbaño, mejor. Y se terminó el pleito. Es cierto. Te pedir disculpe ese baño y ya. Sí. Y se murió el problema, pues. Ya felices por siempre, ya van a estar ahí contentos en las estaciones otra vez. A como eran antes. ¿No quiere hacer paso a usted, Karen? ¿Pie pedirle disculpas o no sé? Yo no le voy a estar pidiendo disculpas a él. Y yo a usted sí. Bueno, y yo a usted también le voy a estar pidiendo disculpas. Pasar a pedirle disculpas, usted soy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se quieren disculpas, ¿no? Que ellos quieren seguir y hasta cuándo van a agarrar normalidad ahí. Sí. No, que todos los días vamos a estar ahí peleando, 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 peleando. Es cierto. Es un cajazo ahí, no, payado. Tanto problema, tanto pleito. Buenas tardes, jefe. Ay, Dios mío. Y como que nada ha pasado. Es cierto. Y mañana comenzamos un día tranquilo. Otra vez a darle con buena actitud y todo. Y ya dejaste de tantas mamadas. Tantos pleitos, ¿qué hacen ellas? Yo lo que estoy haciendo es defenderse. ¿Defenderse? Pues sí. Ay, sí. ¿Y qué tiene la tienda? ¿Usted dice o...? O Karen. O Karen. Supuestamente la Karen dice que yo. Pues sí, porque usted es una resbalosa. Ya, hombre, ya no se falten. Ya no se falten al respeto. ¿Por qué no me lo viene a decir en la cara? No, mejor no. Ahí, ¿qué es? Ay, yo se lo digo en la cara que tiene. Que yo, mío, ya tengo. Ya, que yo tengo. Usted es una resbalosa. Vaya, que eso lo yo. Usted también es una chucha. Si hablando de chucha es todo. Sí, yo lo tengo yo para dar solución en la cara. Destruyamos. Vaya, dígamelo otra vez, usted. Vaya, que yo callamos. Ya estuvo, ya estuvo. Ya no peleé, hombre. Realmente están peleando. No tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros ya les hablamos bastante. Ya la verdad no hacen cartas. Ya no se vio, yo creo que hay que tener un carro de patrulla. A ver qué hacen. A ver qué hacen, mejor. A ver qué hacer. Problemas así, sí, ya, ya. Como que ya no. Tranquilo. No se peguen, hombre. Ya tranquilo. Ya es tarde. Ya vamos a trabajar, hombre. Con decirse chucha o lo que ustedes, ¿quién no van a solucionar el problema? Más, pues. Más, enciende el juego. Más llama el juego. Mejor. Déjense. Más, tres, ambas. Mejor dense la mano. Mejor a... ¿Qué? Escúlpense. Si puede, una disculpa. No está mal. ¿Sí? Escúlpame, ya no te vuelvo a ser. Pero nadie. Son amigas. No son amigas. Sí, son amigas ustedes. Que se anden las dos, las tres o tres juntas. Qué bonito se miraban, venían las tres juntas, venían. Qué bonito se miraban. Ya reconciliense, hombre. Háganse. Déjense, la madre hace un abrazo y disculpame, Lisa. Ya no voy a poder acusar y se abraza. No, no te disculpame a nadie. Tráeme la mano, pues. Hay que disculparse, pues. De la mano. De la mano, hombre. Disculpame, por todo lo que hicimos, ya olvidemos a... Ahí se lo podría decir, pues. O a ver quién gana y todo. Dense la mano, ahí ven ya, eso. Queremos ver nosotros que se tranquilicen las dos. Y a subir la lista de todas las pandas. De cañal, todo el día se viene ahí. Pues vayan a bañarse y vayan a relajarse mejor. Todo tranquilo, ya. Tienen todo. Tienen ahí. Recambien la mirada. ¿Quieren seguir peleando por ahí? Te odio. Tienen una sonrisa mejor, ¿no? ¿Sonríense? ¿Se fue? Sí, yo sacan una sonrisa ahí. Solamente que lo puedo pelar un diente. Sáquenla. Sí, a mí. Miren, miren, miren. Miren, miren, está riendo un poco ya. Quizás, usted también quita riendo un poquito. Tranquilo. Sí. Sonríense. Para que las dos estén tranquilitas ahí. Pases y pasas. Papi, disculpa a usted. Ya. Mejor le pido otra. ¿Quién se oyó? No le voy a estar pidiendo. ¿Qué pasa a usted? Ya, ya, ya. No, escúpase, pero en la cara. A ver si puede. A ver, tú ya lo hago si se me da la gana. Va, que solo así lo voy a dejar yo. Y a mí me importa si lo dejas yo, ¿no? Más leña le echamos otra vez o tanto. Estás hablando. No, ya no sabe qué hacer. No, no, ya no sabe qué hacer. No, no, ya no sé qué hacer. Va, si le da igual, entonces, ¿qué hace aquí? Peleando. ¿Qué quiere? Vaya, entonces, si le da igual, pues, se va, hace lo que usted quiera. Pero no, aquí está igual de pendeja. No, 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 no. Y qué, todavía, es que, es que la verdad que uno quiere a uno y el otro igual. Y el problema que no se soluciona el pedo, dijo. Mi abuelo es que es peleando por sus ex, ¿eh? Oye, el ex jalaron, no sé qué más. Claro, él lo jaló. Todavía le duele. Al final los novios de sus abuelitos van a estar jalando al final. Ya tanta, tanta legadera, amor, que no se terminen, ¿eh? Déjense la mano así, en buena persona, hombre. Buen plan. De nuevo día, ya dígale, disculpadme, la mano. Déla, la mano así, déle la mano en esta. Y es como, no me dé la mano a todas. Déle la mano y tú, disculpa. Ay, Dios mío. La verdad que sí está duro. Dése la mano y todo bien. Un consejo ahí, chiquitita Ya no sé qué decir Ya son pleitos Mejor me quedo arrinconada en un lado Miren qué hacen Nunca habían peleado así Ya que no, eran buenas amigas las tres No tan buenas amigas Pero nunca nos habíamos hecho así de estar peleando Como están haciendo ahorita ellos